Capítulo 9 Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utay, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas, Azaías el primogénito y sus hijos, de los hijos de Sera, Jehuel y sus hermanos, 690, y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Azenúa, y Benías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Rehuel, hijo de Imnias, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Asarías, hijo de Ilsías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adahía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masai, hijo de Adiel, hijo de Jacera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760. Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bakbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micahía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Iberequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los Netofatitas. Y los porteros, Salúm, Acúb, Talmón, Aymán y sus hermanos. Salúm era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salúm, hijo de Coré, hijo de Ebi Asaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreítas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran doscientos doce cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el Vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada siete días según su turno para estar con ellos, porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos muraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum Coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jeiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmabet y Simri, y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Abina, cuyo hijo fue Refahías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10 Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galahad, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes. Y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y David había dicho, El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Hazobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los treinta, y el cual blandió su lanza una vez contra trescientos, a los cuales mató. Tras de éste estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pazdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, Muérdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los treinta, el cual blandió su lanza contra trescientos y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los treinta, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los treinta, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Ikes, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibekay, Usatita, Ilay, Aohita, Maharay, Netofatita, Elet, hijo de Baana, Netofatita, Itay, hijo de Ribay, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benahía, Piratonita, Uray, del río Gaas, Abiel, Arbatita, Asmabet, Barumita, Eliaba, Saal, Bonita, los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Aradita, Aiam, hijo de Zacar, Aradita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naharay, hijo de Esbay, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selek, Amonita, Naharay, Beherotita, Escudero, hijo de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Uriah, Zeteo, Zabad, hijo de Alay, Adina, hijo de Cisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él treinta, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Geyel, hijos de Otam, Aruerita, Gedayel, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebay, y Josabía, hijos de El-Nam, Itma, Moabita, Eliel, Obed, y Jaasiel, Mesobaita. Eliel, Gracias por ver el video.